Una persona gravemente herida fue el resultado de un accidente de tránsito en cercanías a la clínica Divino Niño, sobre la esquina de la calle 11. El afectado es un menor de edad que conducía una motocicleta. Videos de cámara de seguridad registraron el momento preciso del accidente. Una primera cámara enfoca cuando en la curva el joven pierde el control y se cae. Una segunda cámara registra el momento en el que sale expulsado de la motocicleta golpeándose fuertemente en la cabeza con los postes de energía eléctrica instalados en el sector. Fue el cuerpo de bomberos quien atendió esta emergencia. En horas de la noche, pasadas las nueve de la noche, se presentó un accidente en la calle 11. Un motociclista a velocidad colisiona con un poste en la clínica, antiguamente clínica Divino Niño, sufriendo graves lesiones. Fue transportado hacia el hospital. El joven de 17 años de edad se encuentra bastante delicado en la empresa social del Estado, donde galenos de turno hacen ingentes esfuerzos por salvarle la vida. En la noche anterior recibimos un paciente de 17 años, el cual fue víctima de un accidente de tránsito, el cual resultó con un trauma craneoencefálico severo. Ingresó al servicio de urgencias con una alteración del estado neurológico, por lo cual requirió manejo por el servicio de trauma. Se identificaron varias lesiones intracerebrales, por lo cual el paciente fue interconsultado con neurocirugía y con las otras especialidades, de las cuales se descartaron otros tipos de lesiones y el paciente fue remitido a la unidad de cuidado intensivo. En caso de accidentes de tránsito, como el ocurrido durante la noche del jueves en Ocaña, organismos de socorro recomiendan a la comunidad no intervenir ni mover a los lesionados hasta que no lleguen profesionales a atender el requerimiento. Tuvo lesiones y el muchacho quedó presionado en los postes. Se le pide a la comunidad no mover esos pacientes para evitar lesiones mayores. Esperar que lleguen los grupos de socorro para poder atender a esas personas. La curva del Divino Niño es peligrosa y varios accidentes de tránsito se han registrado en ese lugar. Por eso el llamado a los conductores es a reducir la velocidad al momento de transitar por el sector. Todo esto buscando evitar situaciones de lamentar.